No, a ver ya, afloje el volante primero Ya que aflojamos, ahora si ya las perillas Así, 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 con todo y pecho A ver, nada más déjame ver el rayado Dale, quita la piedra y ya marcala Te vas a volar un pinche dedo, una V Agarra los ocho ¡Ah, qué cabrón! Saca la otra Al revés, quiero ver el rayado Bueno, márcalo ¡Ah! 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 ¡Ah!